Los juegos de tu gato Bueno chavales, estamos aquí en Pokémon Zafiro Nuzlocke y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior Aquí tenéis a los Pokés Chan, 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 chetaditos, vale Tenemos aquí a Legia, nivel 19 Madre mía, que, que, que estadísticas, por Dios, no, vamos a ver Tiene buena defensa y buen ataque físico, pero ataque especial, ataque físico y velocidad, pues no es que sea muy bueno, pero bueno, un Geodude es lo que es, vale Este tiene muy buena defensa especial y mucha velocidad, pero claro carece de otras cosas Mucho, 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 mucho ataque físico Baja defensa especial, baja defensa, baja velocidad y el ataque especial, bueno, pues ahí, ahí anda Ataque 30, ataque especial 30 Bueno, este me ha salido más o menos por así decirlo Mmm... ¿Cómo se diría? Neutro, ¿no? O sea, neutro, que tiene lo mismo más o menos Aquí tenemos a Grimer, a Kutu con el ataque 42 Bueno, bastante ataque la verdad Baja velocidad Eh... Así que nada Vamos a... Vamos a avanzar en el tiempo Vamos a ir a... A conocer a Aredia Hoy vamos a conocer a Aredia Seguramente Aquí podremos capturar un Pokémon pero la verdad es que me va a salir un Espinda seguramente Y... No lo quiero Obviamente no quiero esto, por favor No quiero un Espinda Chan, 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 chan Vale, hola ¿Qué tal? Aquí vemos al primer entrenador de la ruta Vale Bueno, pues A ver Obviamente no quiero un Espinda y os voy a decir el porqué Eh... Tengo ya un Pokémon de tipo normal que es Loutrit Y no quiero tener un... Un Espinda ¿Vale? No quiero tener un Espinda porque... Es una mierda, ¿vale? Es una... Es una mierda Eh... Prefiero tener a Loutrit que su evolución pues bueno Es mejor Eh... Así que nada Un Espinda no tiene evolución No me va a aportar Nede Así que me quedo aquí con el Colegui Loutrit que es mucho mejor y más fuerte seguro Y me va a servir vamos para más cosas Bueno, estoy entrenando a Legui Eh... He puesto a Legui el primero y lo estoy entrenando porque el siguiente gimnasio es de tipo Fuego, ¿vale? Es de tipo Fuego Y convendría entrenar a Legui Joder Retrocede Convendría entrenar a Legui porque este tipo Roca y tipo Roca mata el fuego Sí, chavales Pues por eso estoy entrenando a Legui Ya que como se me murió el... Eh... A Kessles el Marston en episodios anteriores No sé si lo recordáis Miradlo por favor veis el fail Y a partir de ya voy a intentar no pasar ni un combate rápido, ¿vale? Los combates voy a pasarlos o sea, la velocidad que está No quiero liarla a no ser que sea un combate en plan que esté segurísimo de que no lo voy a perder pero los combates estilo así no los voy a pasar rápido porque, joder no quiero que mueran más Pokémon por Dios porque ya me ha pasado han muerto dos Pokémon por culpa de pasarlos rápido murió en primera ocasión ¿Quién murió? ¿Quién fue el primer Pokémon que murió? ¡Ah! No acuerdo No acuerdo la verdad Pero luego luego murió Marston y tuvo que morir Puchiena para que se salvara Dukstox me parece así que por eso básicamente no estoy pasándolo rápido porque casi se acaba la serie hace dos episodios ya que no queréis eso chavales pues yo tampoco así que por eso estoy estoy así pasándolo así A ver puede parecer aburrido ¿Vale? Puede parecer aburrido pero es que claro en un Nudlock pues como que no voy no me la quiero jugar más no me la quiero jugar más por Dios vamos a vamos a aguantar así aunque sea aburrido pero bueno no pasa nada Bueno pues ya he soltado el Royaco vamos a vamos a luchar contra estas gemelitas eh las gemeliers y bueno he puesto a estos dos creo que tienen un Wismur los dos las dos puede ser que tengan un Wismur madre mía madre mía que si me acuerdo del puto juego vale mmm que vamos a hacer lanzar rocas ese Wismur y residuos este Wismur falla perfecto no pasa nada no pasa nada residuos por Dios como lo envenene de puta madre madre mía ¿ha tenido que ser crítico o algo? lo ha matado un golpe lol la polla madre mía residuos de Kutu chetada chetada padre eeeh uuuu pues residuos es buen ataque golpe crítico ahora pero bueno ahora daba igual en verdad pero nada joder está muy bien eh está muy bien está muy bien me lío me lío hablando está muy bien Kutu hostia vale aquí un objeto voy a cogerlo a ver que puede ser que coño es etermax bueno hubiera preferido una poción o algo más o sea algo parecido a una poción pero bueno no pasa nada vale esta es la casa del taller de vidrio creamos objetos de cristal con ceniza volcánica que bien oh hola hola calvito esta zona está cubierta de ceniza volcánica yo sé cómo usarla fabrico objetos de cristal con ella puedes recoger la ceniza con esto y me da el sacollín que bueno la ceniza la ceniza la recogemos de de la o sea de la tierra no de la hierba alta que hay aquí abajo vale o sea no veis que estamos marroncilla pues si pasamos por ahí es como si recogiéramos una ceniza vale dice coges de sacollín y camina entre los montones de ceniza se llenará con la ceniza volcánica cuando hayas recogido una buena cantidad ven a verme vale pues nada te hace flautas de vidrio y de distintos colores y cada color pues tiene como un efecto diferente ahora mismo no recuerdo joder no recuerdo los colores y tampoco recuerdo que hace cada cada flauta así que no voy a poder decir lo que es así que nada vamos a hacer destructor joder no le quito una polla pues vamos a ver alboroto que va en cadena pam pam no hace nada pam 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 hay que cambiar hay que cambiar vale pues vamos a cambiar a cutu residuos no afecta me cago en dios vale me lo voy a jugar cambiando a abdel espero que no hostia tu ascuas cuanto le quita oh quemado perfecto defensa férrea defensa férrea me la pela porque esta quemado y del siguiente ascuas deberia morir abdel vamos ahí la polla del puto amo está bien bueno pues hemos llegado a hemos llegado a esta ciudad como se llama pueblo pardal puede ser si creo que si vale hemos llegado a pueblo pardal con los pokemon un poco muertos por así decirlo y aquí a la derecha tenemos a esta chica hola que tal dice hola quien eres ah te llamas a que es veo que entrenas pokemon por lo tanto usas mi sistema de almacenamiento de pokemon he llegado a esa conclusión por un simple proceso de deducción lógica hablaste conmigo porque querías acceder a algo a este pc ay pero si no me he presentado perdona yo soy arevia me alegro mucho de conocerte y saber que usas mi sistema de almacenamiento cuando puedas ven a verme a casa vivo en la ruta 114 pues vamos a ir a verla arevia pam 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 y aquí tenemos la casa del tutor de movimientos hostia pero necesito una escama corazón no porque no creo que pueda entrenarme algún movimiento gratis o a lo mejor si se hace pagando sería la hostia o sea si se hace con dinero sería la hostia porque estoy forrado porque no puedo comprar nada en el cama corazón vale pues nada chicos vale vamos a coger aquí una pepita que hay y vamos a ver que tiene este tendero para vender porque bueno super ball super fósil es que no puedo comprar nada es que qué mala suerte jugar jugar para no poder comprar nada vale en esta casa que hay vamos a ver porque es que siempre me dejo las casas y dice el profesor Cosmo fue a la cascada meteoro en la ruta 114 con algunos miembros del equipo agua bueno eso ya lo sé porque me he pasado este juego mil veces ruta 114 aquí está la casa del fósil maníaco hola dice mi hermano mayor es el fósil maníaco le enseñas un fósil y se vuelve loco también le pide acabar agujeros el mismo cabo esta cueva que ves te voy a dar esto para que puedas excavar agujeros como mi hermano y me da la MIT 28 que se supone que es excavar bueno pues como podéis ver está aquí la casa con los muebles patas arriba o sea que está todo hecho un asco porque este señor este señor está chalao perdido el hijoputa este está chalao perdido y dice soy el fósil maníaco si me enseñas un fósil me vuelvo loco quieres un fósil me parece bien pero todos los que estamos aquí son míos son míos si necesitas desesperadamente un fósil para el desierto de la ruta 111 por lo que se cuenta las tormentas de arena a veces desentierran fósiles vale pues no voy a ir ahora no puedo ir no puedo entrar necesito unas gafas aislantes ok chan 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 que tal chico bueno chico abuelo dice mi pokemon solo tiene que dar un rugido y nadie se atreva a acercarse así que estoy más solo que la una mira te voy a dar esta mt y me da la mt05 que será rugido seguramente porque claro me habla de rugido pues eso ahí está un rugido si gustan los pokemon ya ya lo sé aquí hay dos entrenadores para luchar bueno vamos a luchar contigo aunque no tengo muchas ganas de luchar con nadie ahora pero bueno golpe roca lombre golpe roca ahí está vale nivel 27 este loadrid aquí podría capturar un pokemon y a ver que me sale porque la verdad es que aquí la verdad es que no quiero ningún pokemon de aquí al no ser que sea un es que suablo podría capturar una altaria pero es que le voy a atacar y si lo mato no vale no lo he matado lo voy a capturar pero en un principio no va a estar en mi equipo vale no lo voy a poner ni en el layout en un principio no lo voy a poner ni en el layout vale porque no no necesito su ayuda ahora mismo pero tal vez cuando vea que necesite pokemon pues lo meta en el equipo vale y vamos a ver que nombre le pongo le voy a poner le voy a poner chan 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 vale nuno vamos a ponerle nuno a este suablo pues nada vamos a la casa de heredia de la chica esta que nos ha dicho oye ven a mi casa no se que dice anda aques perdona el desorden es que estoy en medio de una investigación vital y no tengo tiempo para nada que vergüenza no le digas a nadie que este desastre que soy mira te daré esto en agradecimiento y me da el muñeco lotat vale pues muchas gracias heredia vale pues aquí podemos luchar contra estas gemelas pero no tengo ganas así que vamos a pasar vamos a ver que tiene este chaval un sandri o alboroto vamos a liarsela vale le quito más de mi de abril cuidado madre mía estoy envenenado nuzleaf es hora de cambiar a kevin kr kevin roldán tornado tornado y tornado vale creo que llega al centro pokemon es más no voy a poner ni el primero a este porque por si acaso me aparece un pokemon y no puedo ir creo que llega al centro pokemon son más de 63 pasos los que hay para llegar es más es que vamos a ver la vida que vamos a ver la vida que nos queda joder que si llegaba de sobra si he dado como 20 pasos así vale pues nada vamos a continuar chicos 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 vamos a continuar vale un lombre si me hubiera salido un lombre tal vez si lo hubiese tenido en el equipo pero es que un suablo ahora un altario a ver un altario es un muy buen pokemon pero es que la verdad no es que lo quiera ahora mismo vale que quiere aprender autodestrucción no porque autodestrucción automáticamente tiraría a este pokemon a la mierda una pokeball seguro proteína no me sé los objetos ya oh no vale aquí podemos luchar contra este chico que tiene dos slugmas las rocas lo mata de un golpe y el siguiente vale tenía un slugmas vale un montañero un montañero puede ser la puta mierda a no ser que la magnitud me salga bien y lo mate vamos a ver la magnitud 7 cuánto le quitaría vale otra magnitud si lo mata un geodule magnitud 6 no lo va a matar ni de coño no tío no magnitud 10 magnitud 10 le sale a él la magnitud 10 tócate los huevos tócate los huevos le sale magnitud 10 venga ya esto es mala suerte o sea chicos esto es mala suerte o sea que a él le salga magnitud 10 y a mi me salga magnitud 6 pues no es culpa mía es culpa del juego de mierda porque le dan la suerte a ellos magnitud 10 o sea magnitud 10 yo nunca he visto magnitud 10 la verdad yo lo máximo que he visto ha sido magnitud 9 pero bueno si existe magnitud 10 pues nada pues cuidado porque cuando me salga otra magnitud 300 puedo perder o sea vamos a ver lodrid alboroto lanzarrocas bueno chapote lodo vale perfecto pues chavales se complica la historia se nos muere el leggy se nos muere nuestro nuestro pokemon que se supone que iba a ser el que iba a salvarnos el nooblog contra la siguiente líder y por lo que se ve se complica aún más o sea es que vamos a ver no soy yo si no quiero jugar un nooblog complicado vale tengo que tenía que hacerlo chicos vale pues nada estamos ya casi si estamos ya aquí pues chavales lo siento mucho pero ha muerto leggy aquí nueva ruta si me salgo un yodud lo puedo capturar perfectamente yodud mira como me salgo un yodud es que un lunatum lo voy a capturar lo voy a capturar está claro vamos a ver destructor no lo mates perfecto es muy épica lanzarrocas vale vale no se ha complicado tanto no se ha complicado tanto porque el lunatum tiene lanzarrocas lunatum puede salvarnos el nuzloc ahora lunatum por dios por ti hijoputa vamos a ver super ball por favor lunatum uno no vale va a costar impresionar espero que no lo mates hijoputa no lo mates hostia pues estoy en la mierda chicos estoy en la ruina porque ahora mismo no puedo el único pokémon que iba a ser de tipo roca lo acabo de perder y dice jejeje con este meteorito en el monte cenizo si ah ah como no se quien eres pero si te entrometes en los paneles del equipo aqua vas a tener problemas un momento equipo aqua nosotros el equipo magma no permitiremos que os salgáis con la vuestra mira pero de magna jajajaja mira por donde el equipo magma no esperate es un poco de pero si no tenemos tiempo para ocuparnos de vosotros da igual tenemos el meteorito así que nos vamos al monte cenizo nos vemos pandilla de memos y se van dice y tu eres ah ya eres saquis soy magno el jefe del equipo magma y mi misión es desbaratar los malvados planes del equipo aqua ¿por qué? porque el equipo aqua es una grave amenaza para todos han llevado a cabo muchos actos vandálicos con objeto de ampliar el mar nosotros el equipo magma amamos la tierra firme por encima de todo así que el equipo aqua es nuestro enemigo magno deberíamos perseguir al equipo aqua si si es cierto no hay tiempo que perder no se puede saber lo que el equipo aqua puede hacer en el monte cenizo ¿a qué es? tú tampoco deberías perder de vista al equipo aqua ¿sabes? adiós bueno pues el equipo aqua se supone es el equipo magma se supone que es el que nos va el que tenemos que ir más o menos ayudando porque ahora mismo son como si fueran los buenos dice vamos a ir allí vamos a ir pero chavales vamos a ir dejando el episodio aquí así que nada si os ha gustado ya sabéis dadle a like comentar y compartir el vídeo se agradece y suscribiros para más un saludo a todos y adiós